Muy bien, ya estamos en vivo. Buenos días, bienvenidos a las personas que nos acompañan esta mañana, hoy es jueves 24 de junio del 2021 y estaremos en los próximos minutos hablando con dos invitados especiales quienes nos acompañarán para charlar sobre el tema que ya les había adelantado por ahí en facebook del uso de las bicicletas, Boshi y Atsumi, gracias por acompañarnos en esta plática ustedes son usuarios y promotores justamente del uso de la bicicleta en la ciudad, no nada más como uso recreativo sino como uso regular, como se le llama, utilitaria o práctico y bueno, pues la idea es justamente hablar sobre lo que ya les decía ahorita antes de iniciar la entrevista la viabilidad del uso de la bicicleta, la importancia que tiene el usar la bicicleta y la seguridad y todos los aspectos que involucran el uso de la bicicleta en una ciudad como Ensenada específicamente sabemos que hay muchas personas que desde años antes ya tienen como hábito el usar la bicicleta para trasladarse a sus trabajos, a ir a la escuela y demás y nos han platicado las dificultades que enfrentan del tráfico, de la falta de cultura de los problemas que se encuentran en lo cotidiano y sobre eso me gustaría que versara la charla qué tan viable es, qué tan importante es que se utilice la bicicleta y ahorita que estamos viendo que hay un trafical, como dicen, de los mil demonios en Ensenada por el tema de las reparaciones y de los temas viales, la gran cantidad de vehículos que hay los proyectos que se van a iniciar en las próximas semanas, que va a haber cierre de la avenida Reforma un caos y entra así como en la mente también la alternativa oye, pero pues te puedes trasladar la bicicleta, la ciudad no es tan grande tiene ciertas características que quizá pueden ser de ventaja en el tema del uso de la bicicleta, digo, no somos por ejemplo como Mexicali que ahorita que se están cocinando allá, y es muy complicado andar en bici en la ciudad de Mexicali, pero aquí en Ensenada sí hay varias ventajas vos si nos puedes platicar sobre este tema pues principalmente, que tanto es viable la bicicleta o no viable la bicicleta ahorita el reto coyuntural histórico que estamos viviendo es que el auto está demostrando su caducidad como modelo geomónico de transporte durante más de 50 años, prácticamente todo el siglo pasado pues el auto se posicionó como esta gran aspiración de la sociedad donde todos deberíamos o aspiraríamos a tener un auto y ese satisfacería nuestras necesidades de traslado sin embargo, pues en esa dominancia que fue adquiriendo el auto pues fue encontrando sus propios retos y sus propias limitaciones que una de ellas es que el auto ocupa muchísimo espacio y pasa esto que está pasando ahorita en Ensenada tenemos un caos una sola calle que se cierra es importante esa calle pues termina prácticamente colapsando, desquiciando las necesidades de traslado de la gente entonces pierde incluso su uso práctico exactamente no llego ni rápido no llego a tiempo no llego a veces ni siquiera seguro no, seguro entonces es que las zonas, perdón pero las calles no están hechas para eso para la rapidez Ajá, sí pues estos retos primero quería enumerarlos el auto como el que ocupa muchísimo espacio obviamente los consecuentes que tienen en cuanto a contaminación local de las ciudades o importante aporte que tiene a la calidad del aire de las ciudades y pues estas consecuencias como sociales que tiene de segregar a la sociedad este individuo que se sube al auto y se aísla de su medio inmediato y entonces le termina preocupando solamente el punto A al punto B a donde llega y no el traslado la experiencia del traslado en sí porque eso se superita al auto claro entonces pues en una ciudad como Ensenada creo que estamos en un momento clave que podríamos si apostáramos por sistemas integrados de transporte donde se incluye pues la la movilidad natural del ser humano que es el peatón como primera alternativa de traslado y se diseñe la ciudad y las políticas públicas para eso ciudades 15 minutos se llama donde 15 minutos a pie tú puedas satisfacer la gran mayoría de tus necesidades cotidianas ir al banco ir al mercado a tu víveras al trabajo servicios de salud que todo eso quede a 15 minutos entonces pues son de las diferentes alternativas que o gran oportunidad que tienen Ensenada para eso pero eso implica entonces una un cambio radical en cierto modo de la forma en la que en la que vivimos nuestra ciudad ¿no? y de la forma en la que se planifica la ciudad también implicaría eliminar muchos pues inercias que tiene la propia ciudad en la inversión de nuevas vialidades de reparaciones de calles de nuevos desarrollos habitacionales te comentaba ahorita en San Diego por ejemplo hay proyectos nuevos de desarrollos habitacionales en los que ya no se incluye los vehículos ni siquiera tienen calles en las zonas habitacionales todo es peatonal y eso incluso reduce hasta los costos de 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 la casa en sí porque las personas no tienen que estar invirtiendo en en lo que son estacionamientos y espacios para los vehículos que son aprovechados tanto para hacer más grandes las viviendas o para meter árboles o parquecitos y demás cosas ¿no? como que es un cambio de pensamiento pero implica un esfuerzo ¿no? se eleva la calidad de vida se eleva la calidad de vida pero eso lo tenemos ahorita todavía no tenemos la película pues decir yo no sé cómo pudiéramos empezar a hacer esa transición ¿tú tienes una idea y hay ejemplos no sé a lo mejor en México en donde ya se está haciendo esto? en Ciudad de México en Ciudad de México pues no solamente en la nivel Latinoamérica hay importantes retos no Colombia es de los que tiene ejemplos muy muy valiosos de esto de las ciclovías recreativas por ejemplo en Colombia con de naciones y pues quienes estamos en esto que le llamamos el activismo a la movilidad ese es el reto queremos demostrar que esa transición no es imposible ¿no? y que además es muy factible sin esta idea de que va a ser una transición dura ¿no? y como tengo que adquirir hábitos así que me parecen imposibles ahora sin embargo la gran ventaja o de los absurdos que tienen las ciudades ahora es que tú mismo lo acabas de comentar 80% del espacio urbano ahorita se destina para el espacio vehicular nomás imaginemos lo absurdo que llega a ser por ejemplo el palacio de gobierno el gran espacio que se ocupa solamente para tener autos parados estacionamiento ¿verdad? toda la zona de atrás del centro de gobierno grandísima para puros vehículos socialmente yo creo que la ciudad de Ensenada se presta para eso se presta para caminar se presta para utilizar otros medios de transporte el transporte público realmente sí creo que es una de las ciudades que a comparación como a comparación de la ciudad de Mexicali que tiene un transporte público muchísimo más escaso más precarizado que aquí y aparte yo creo que sí sería factible Mina 2 también creo que la transición exactamente no sería como tan difícil no sería tan dura y sería nada más como una especie de concientización poco a poco a partir de políticas públicas también no hay que dejar de lado eso y uno de los retos es que nuestras autoridades dejen de pensar en función del coche porque entonces se vienen infraestructuras que siguen alimentando este concepto que se llama tráfico inducido y uno de los ejemplos es la recién inauguración de este tramo de la certuche que pues sigue pensando esta función de la gente se mueve en auto y pues necesito crear vialidad entonces como dice pues si siembras calles para carros pues vas a tener más carros porque la necesidad coyuntural está ahí para la gente la ciudad me da alternativa para moverme carro pues gasto mis ahorros en tener carro entonces si la ciudad se empieza a pensar en función de la gente que se mueve a pie y en bici o en transporte público como el transporte público a pesar de eso a pesar de que la gente está inducida para poder adquirir un automóvil etcétera realmente el 70% de la población no tiene carro así es en México en México 70% es muy elevado es elevado pero también hay mucha gente que no tiene bicicleta hay una gran cantidad de personas sí pero la propuesta aquí no solamente es el uso de la optimización de la bicicleta sino también de transporte público y de los peatones que caminamos no nada más bicicleta también están otras opciones sí de hecho siempre lo hemos dicho desde esta trinchera que la bicicleta difícilmente va a avanzar si el transporte público no va a avanzar claro porque es un dúo hay muchísima gente que por X situación pues no va a optar por la bicicleta por condiciones físicas por condiciones materiales de su cotidianidad etcétera pues va a necesitar moverse en transporte público si pensamos en abandonar el auto nos comentaban aquí justamente te quiero ver caminando del 89 al centro en 15 minutos dice tiene que ir en transporte público tiene que ser transporte público o de regreso a las 8 de la noche en enero con el frío que hace con lluvia hay momentos en los que la bicicleta se vuelve también complicado no es que es parte de un sistema que es el transporte público desplazamiento a pie y bicicleta no es algo así más o menos como lo que nos pasó con el tema del COVID que teníamos una forma de pensar una estructura de que no pues cómo vamos a no salir de nuestras casas y seguir trabajando y si se pudo en cierto modo en muchísimos negocios se pudo hacer una transición de lo presencial a lo no presencial ¿verdad? y eso y otras series de comportamientos que tuvimos que cambiar forzosamente por el tema de la pandemia nos despertó esa como forma de ver la vida si se pueden cambiar las cosas simplemente con cambio de mentalidad o de actitud pudiera ser algo similar más o menos tenemos como una forma de pensar con el tema de nuestra relación con los vehículos que simplemente implica nada más cambiar el chip y listo pues tampoco hay que caer en este discurso como de cambiar este en uno mismo se necesita un cambio sistémico no nomás a nivel individual sino eso de políticas públicas obviamente el empuje tiene que ser social la sociedad tenemos que ir teniendo nuestra mente abierta para poder recibir esos cambios cuando lleguen y este vamos a ver los ejemplos de si a México no como estas luchas que ha habido para poder implementar ciclovías y una vez implementadas pues demuestran su gran éxito pero mencionas luchas o sea tiene que haber un esfuerzo tiene que haber un empuje de la sociedad misma pues los cambios es que los cambios sociales creo que si tienen que ver con un espacio como de reflexión de concientización y si de pues de búsqueda para poder obtenerlo no significa que la lucha sea algo como a lo mejor se piensa como algo ya negativo o inconforme pero si tiene que haber como una especie de ganar el espacio público creo que si ganar el espacio público a lo mejor ponerlo un poco más positivo un discurso un poco más positivo más que como de la lucha pero definitivamente si tiene que haber un cambio estructural no es que sea un cambio individual de ay yo voy a caminar más para por salud etc es un cambio estructural cuando se vean las calles mucho más asequibles mucho más transitables con un mejor transporte público pues entonces la gente va a empezar van a existir más usuarios ok y cuando se ven los beneficios por ejemplo la famosa ciclovía recreativa de reforma los primeros días que se implementó pues era así como como van a cerrar reforma en la ciudad de México todo el circuito bicentenario y de pronto ahorita ya es una cotidianidad la gente se lo apropió y hay una identidad ya construida sobre eso y es lo mismo y pues esto trata los cambios de paradigmas cambiar completamente tu mentalidad eso y pues hay un proceso ahí de rupturas de conceptos y de adquisición de nuevos conceptos me gustaría como dar un poquito eso una vez para explicar como para el público que ahorita está viendo que es el circuito bicentero en la ciudad de México imagínense como un cinturón que recorre toda la ciudad de México son realidades gigantescas de cuatro o cinco carriles bueno cuatro carriles y todos los domingos a pesar de como la utilización del automóvil en la ciudad de México se cierra ese circuito y la gente va y lo utiliza y se apropia de ello y es una cuestión de que familias desde pequeñitos con sus pequeñas bicicletas y personas que les gustan las carreras hacen los circuitos dos o tres veces imagínense aquí el periférico el periférico si recorre o un tramo a lo mejor por ejemplo donde termina el costero esa playa hermosa todo ese tramo si se pudiera cerrar para peatones y eso por ejemplo fue como una muy buena manera de ejemplificar a la gente como la calle puede dejar de tener autos y tener personas son ejemplos que yo le llamo como de pedagogía urbana para que la gente empiece a visualizar eso sin embargo pues en el contexto de Ensenada como dice el compañero oye pues por ejemplo las montañas ¿no? ¿cómo voy a subir una montaña en bicicleta? ¿no? la zona del 89 tan accidentada todo pues sí ahí perfectamente el transporte público ha habido ciudades que incluso han implementado elevadores de bicicleta o traen unos en frente para montar las bicicletas en el transporte público ¿verdad? o subidas importantes donde hay un pedal en el suelo y tú pones el pedal y te vas en la bicicleta o cosas como que pues esperamos que a mediano plazo podamos empezar así he visto esos videos como un elevadorcito como una escalera eléctrica generalmente pues no es tan complicado ¿no? ajá claro es una polea es una polea y ahorita que mencionas de las bueno hay dificultades todavía en cuestión de infraestructura para el tema de lo de las bicicletas pero para los peatones también ¿verdad? nada más si ves las aceras como están las banquetas en la ciudad está terrible no se puede no se puede andar y que ha sido incluso reclamo de personas con discapacidad que no pueden transitar por las banquetas están o muy muy fuerte las bajadas o no tienen banqueta o están muy angostas o hay un poste hemos visto postes en frente de las rampas de discapacidad la rampa y en frente el poste y ese tipo de problemas todo eso tiene que ir cambiando y que implica pues que una colaboración ¿existe ahorita un acercamiento no sabes entre sociedad civil y gobierno municipal por ejemplo para este tipo de temas? es algo que ha ido ocurriendo tal vez desde nuestra participación no a la velocidad que quisiéramos pero es un diálogo que se está construyendo por ejemplo el tema de las banquetas nomás como para cerrar eso hay una praxis muy normalizada en ayuntamiento en quienes dan mantenimiento a las calles en que su responsabilidad es dar mantenimiento al flujo vehicular a la superficie del flujo vehicular y no a las banquetas y ese es abandono de que la gente no camina y que cada quien sea responsable de su propia banqueta en frente de su casa cuantas calles no hemos visto que las pavimentaron hicieron guarniciones y la banqueta es tierra todavía así es y cuando se supone la calle la responsabilidad de la ayuntamiento es la calle completa incluida banqueta la banqueta es parte de la calle entonces pues todos esos conceptos hay que irlos cambiando alguna vez me tocó preguntarle a un ex funcionario de por qué no le da mantenimiento a la banqueta dice que ese presupuesto lo cortan y lo añaden como superficie al flujo vehicular a la superficie de desplazamiento vehicular le dan prioridad a los vehículos a los automóviles y ahí está el problema ahí está el tema justamente tenemos que cambiar esa forma de interactuar con o de cómo nos vamos a mover y para la ciudadanía ahorita que la gente dice no pues cómo qué voy a hacer yo no ahora si me quieren quitar un espacio vehicular es pensar en todos esos ciclistas va a ser nuevo espacio para quien tenga que desplazarse en auto por ejemplo un carpintero que ocupa moverse maderas herramientas etc pues va a tener más espacio mientras más biciclistas haya porque va a haber más espacio de desplazamiento para él no va a estar atorado en el tráfico entonces tratar de ver estas ventajas de propiciar este mayor desplazamiento de la gente a pie en bicicleta ahorita por ejemplo que se cerró la esmeralda y reforma pues todo el mundo piensa en el gran colapso vehicular que va a haber o que ya está ocurriendo pensemos que mucha de esa gente podría si tuviéramos un buen transporte público o si ya tuviéramos normalizado algunos que los que pueden desplazarse en bicicleta pues estarían fluyendo ahí a lo mejor de una manera más eficiente que ahorita que todo el mundo o un gran porcentaje o en esta calle dominada por el auto pues está ahí atorado hay un comentario de Paloma dice el transporte público de Ensenada es una porquería deben de tener una idea de principio quieren cambiar la forma de traslado pero primero hay que cambiar el transporte Mexicali su transporte público tiene hasta refrigeración y los transportes públicos de Ensenada son puros carros viejos que desechan en Estados Unidos se requiere algo más que una idea ¿por dónde se puede empezar este bus? ¿por dónde? pues ya lo dijimos al principio la bici no va a avanzar sin transporte público nosotros no somos expertos en transporte público claro en mi experiencia pues sí conozco un poco el contexto de por qué nuestro transporte público no avanza hay un sistema una forma en que se organiza y se gestiona el transporte público en esto que le llaman modelo hombre camión este sistema de concesiones individuales a través de cooperativas hace muy difícil la gobernanza de ese sistema entonces las cooperativas pues terminan gestionando en base a sus intereses inmediatos a mí no me gusta caer en este discurso como de la mafia el transporte creo que son víctimas también del propio sistema hay trabajo precarizado para ellos jornadas laborales sumamente complicadas y esto no es más en el Senado el problema es que el propio sistema es muy difícil de abordar como juntas a todas las cooperativas generar esta idea de que pues el gobierno no necesita reempoderarse de varios aspectos que le dejó a las cooperativas pero en los intereses creados pues es bien difícil recordemos en Ciudad de México los grandes casos de los 90 de Ruta 100 cuando estaba tan colapsado pero no tuvo que dar el machetazo fue un conflicto social fuertísimo entonces ¿cuántas veces se han visto manifestaciones aquí de los mismos trabajadores del transporte público y realmente no se hace tan visible esta lucha social también que tienen ellos como trabajadores por un sistema de precarización hacia ellos no está auspeciado la gasolina etcétera y más que sobre ese comentario más que quedarnos como en ideas realmente si partimos nosotros de una organización que no solamente se queda en las ideas sino también problematizamos y nos acercamos hacia las políticas públicas o sea realmente se está haciendo se está haciendo pero tienen que participar todos los transportistas tienen que participar la ciudadanía los ciclistas las personas con discapacidad el tema de los desarrollo urbano todos todos los que están conectados de alguna manera tienen que estar sentados platicando y eso es lo que llevaría a un cambio generalmente las modificaciones o los cambios de presupuestos y demás se llevan en el cabildo en la cuestión local a través de los regidores o el propio alcalde que someten los temas en el cabildo para ver qué es lo que se va a hacer ¿sabes si hay algún acercamiento ustedes como grupo con alguna autoridad para este tipo de temas? ¿o has tenido tus pláticas? ahorita la intención nos viene a realizar como una de las propuestas de nosotros pero a ver pues ahorita está el Instituto Municipal de Investigación y Planación el IMIP ya no se llama Municipal se llama Metropolitano donde pues está esta mesa técnica de movilidad sustentable hay varios actores ahí en los que estamos nosotros y se están tratando de construir propuestas sobre la movilidad sustentable ahorita básicamente esta mesa está versando en torno a la movilidad ciclista yo entiendo perfectamente y soy adherente a esta idea que dijeron ahí en redes de pues sin transporte público ¿de qué me estás hablando? sí claro pero bueno es algo que pues se va dando de manera coyuntural ahorita la autoridad municipal a través del IMIP está haciendo esto y nosotros estamos ahí pero sí hace falta muchísimo esfuerzo conjunto de esto y para eso ahora sí qué nos toca la ciudadanía porque nosotros pues no somos funcionarios sí claro no somos tomadores de decisiones visibilizar esas problemáticas porque entonces si no pues seguimos en esta inercia de pensar en autos y entonces en Senada va a llegar a los escenarios de colapso de tráfico como ya los tiene Tijuana como ya los tuvo Ciudad México los sigue teniendo creo que ya los tenemos este tema del colapso del tráfico se está viendo ya se está viendo hablemos del tema del dinero que a veces es lo que mueve las voluntades el tema de si me cuesta mucho o me estoy ahorrando es ahorro andar en bicicleta sí ok bueno de entrada me imagino la gasolina porque un vehículo cuánto gastan en gasolina generalmente a la semana 500 pesos mínimo depende de tu traslado depende de cómo te muevas pero más o menos pero y quiero que pensemos en esto en tu individuo cuando tú tu corporalidad es la que tienes que mover más allá de qué muevas materiales herramientas etcétera pues ahí es donde se vuelve muy absurdo el auto que necesitas mover dos toneladas de fierro para moverte tú solamente o sea pensemos en ese nivel energético de energías que usas de combustible etcétera pues ahorita la eficiencia de un auto que anda en 10 kilómetros por litro de consumo de consumo de 12 a 14 depende de qué tan económico sea el auto pues pensamos que esos traslados los puedas adaptar a moverte en bicicletas y tus condiciones físicas siempre y el cambio medioambiental que existiría mejor es calidad de vida a veces se piensa que Ensenada tiene una gran calidad de aire y no creo que el otro día estaba platicando con unos compañeros biólogos y no la calidad de aire va en detrimento aquí en Ensenada pues es que cada vez vemos también más vehículos ¿verdad? exactamente por ejemplo sin ser pretencioso pues yo por ejemplo tenemos nuestro auto pero el 70% de mis plazamientos son en bicicleta cuando se ocupa el auto que es cuando ocupas por ejemplo cargar cosas o llevar a no sé a alguien pasajeros adicionales que no puedes llevar en la bicicleta ese tipo de temas hasta con pasajeros es posible y en casa tengo varias bicicletas y cuando hay bicicletas vámonos todos ¿a poco? a mí no había pensado tenemos hijos también es una forma de transporte es posible muy bien y aparte bueno está el beneficio a tu salud por estar haciendo ejercicio te sientes mejor etcétera y hay algo que la experiencia individual de traslado cambia muchísimo cuando te mueres en bicicleta hay un nivel de convivencia que ocurre ¿vives más o percibes más las cosas? es impresionante como uno puede percibir la ciudad es otro cambio es una perspectiva distinta exactamente en el carro vas enconchado tienes una estructura de metal el sonido los olores exactamente las sensaciones el aire la temperatura y demás todo lo bloquea el vehículo exactamente y ocurre en el autocorrecto que se llama furia al volante nos frustramos atrás del volante y cualquier intromisión que nos haga reducir la velocidad es proyectar frustración y eso no ocurre en la bicicleta por eso alguien pues síguele con tu vida siempre y cuando ya sacas cuando alguien te echa lámina que son de los retos y siempre en los talleres de ciclismo urbano que yo doy les digo por ejemplo la bicicleta tiene el derecho a circular sobre un carril sin embargo hay que reconocerlo no es un derecho conquistado porque el riesgo está no está subyacente por más que esté en el reglamento y sabes que también muchas personas no son muy pacientes como dices pero y ahí sí creo que es algo muy de encenada esta percepción de que los conductores son hostiles etcétera para encenada no es tan así yo quiero destacar que en encenada uno encuentra empatía entre los conductores y o sea yo hago mis traslados y es raro el conductor que sí de pronto hace una maniobra evidentemente agresiva contra el ciclista pero es muy esporal en lo general es un buen comportamiento el de los conductores sin embargo sí existen los accidentes de él y de todo en toda la reforma como le llaman el tramo de la muerte pues entramos en la muerte hacia el maniadero y toda la extensión los accidentes siguen existiendo la gente sigue perdiendo la vida eso no podemos solucionarlo tenemos calles muy peligrosas no solamente para el ciclista o para el peatón los conductores ahí mismo mueren reforma cuando no hemos habido no hay choques volcaduras y un problema y en esta visión sistémica para aterrizar como este tema de los dineros es eso no tenemos que apostar a ciudades 30 se lo llaman de hecho ahorita en la agenda 2030 y la OMS se está apostando hay una campaña mundial sobre esto necesitamos políticas públicas que garanticen velocidades de 30 kilómetros esa como la velocidad que soporta el cuerpo humano los impactos donde la mayor si hay colisiones o impactos no va a haber muertes o lesiones permanentes entonces porque hay un problema ahí de alta mortalidad por accidentes viales ¿cuántos no hemos sabido la última semana problemas en alas que hubo en el mosquito atropellamientos etcétera entonces hay que destacar eso un accidente a 30 kilómetros por hora es muy probable que haya lesiones leves o temporales de ahí para arriba es muy probable se incrementa exponencialmente la posibilidad de lesiones graves patales entonces el tema de los costos ya hablamos a nivel individual pues sí más pensemos en que no compres vehículo todo lo que cueste los impuestos de vehículo mantenimiento la gasolina cada 3 años ¿cuánto cuesta una bicicleta en promedio? pues hay de todo desde 500 pesos hasta de ahí para arriba de ahí para arriba a miles de dólares sobre todo aquí con la cultura del segundazo del rogazo así utilizas una bicicleta de reuso y son que mil mil doscientos a lo mejor ya mil quinientos pero sí 700 mil doscientos mil quinientos y de ahí ya suma digo si hay vehículos pero no vehículos pero medios de transporte de bicicleta que sí ascienden bueno tengo amigos que a veces compran hasta de 25 mil pesos yo les recomiendo si te quieres mover en la cotidiana no vayas por una bicicleta porque pues vas a estar por empezar con la preocupación de que te la vuelen y ese te van tus veinte mil pesos y probablemente te la vayan a volar y llama la atención por ejemplo yo en las bicicletas si me las vuelan pues bueno busco otra y no carga tanto pero bueno esta parte de las políticas públicas es central aquí y uno de los retos de México y de Latinoamérica en general es que no tenemos política pública no había leyes por ejemplo que hablen de la movilidad y ahorita por ejemplo desde el año pasado en diciembre se autorizó se aprobó y se publicó en el diario oficial el derecho humano a la movilidad ya es un derecho de los mexicanos este derecho a trasladarnos y esto que implica y ahí es donde ve el cambio de paradigma que nuestra sociedad y nuestro gobierno tiene que garantizar el desplazamiento seguro cómodo eficiente sustentable y principalmente seguro para las personas así sea una persona que vive en 89 para llegar a acceder a sus derechos humanos básicos que es ir a la escuela el derecho humano a la salud ir al hospital o a los servicios médicos el derecho humano a la salud al trabajo todos esos nuestras políticas tienen que estar orientadas a eso independientemente del medio de transporte que hay entonces ya es básicamente una obligación de las autoridades el empujar hacia esa transición ya no es opción no es como que si quiero o no quiero ya lo tienes que hacer porque ya está establecido ya está legislado ya está a nivel constitución pero todo hay que bajar hay que bajar hay que leyes ahorita está en el senado la discusión de las propuestas de ley para la ley general de movilidad y seguridad porque una de las limitaciones que nos encontramos ahorita que hablamos del IMIB y de quien hace o deshace de esto es que no hay distribuciones definidas en este tema no hay que hace el IMIB exactamente no hay una responsabilidad que nuestro marco legal le atribuya a una funda o que se respete lo que concluye el IMIB también entonces hay un montón de vacíos legales el IMIB dice una cosa infraestructura termina siendo otra en lo político retoman otra decisión pasa otra entonces la ciudadanía no tenemos una herramienta jurídica de decirle oye este era tu trabajo y ahorita eso se está elaborando estando y de ahí obviamente tendría que haber asignaciones presupuestales etcétera que ahorita básicamente no existen también tenemos la ley estatal de movilidad que se publicó también el año pasado en abril que pues con sus limitaciones de mi opinión personal pero pues ya habla a nivel estatal ya tenemos este derecho humano y se creó el instituto de movilidad del estado digo es algo que está prácticamente experimentado pero pues ahí está y que en la medida de la ciudadanía nos apropiemos de eso que un usuario de transporte público se atreviera a tomar la silla y ser la voz del usuario de transporte público y ahorita yo no la veo por ejemplo que los ciclistas es lo que si algo tenemos tenemos como consigna política y estamos bien metiches no estamos ahí pero por ejemplo un usuario de transporte público pues es tan válido como un usuario ciclista o un peatón y hacer visibles las necesidades de estos usuarios ahí no en estas mesas donde se toman decisiones muy bien entonces pudiéramos concluir que que se está avanzando ahorita ya se está dando pasos hacia adelante para lograr esto que comentabas al inicio de que sea integral de que se piense en toda la en toda la película y no nada más en una sola de las de las opciones de transporte no nada más en vehículos no nada más en bicicletas no nada más en peatones sino complementario pero sí es evidente que ya no está funcionando esta forma de transportarnos en vehículo ya no es tan eficiente ni tampoco es tan bueno para el medio ambiente ni para nuestro bolsillo entonces hay varias varias desventajas muchas desventajas el hecho de que tengamos tanto el uso de los automóviles y lo interesante es esto que ya está legislado que está bajando de lo constitucional hacia los estados y municipios y seguramente vamos a vamos a estar teniendo avances en este tema y estaremos viendo cambios en la en la ciudad relacionados con este tema ¿qué le dirías a las personas ahorita que están pensando ¿me compraron una bicicleta o no me la compraré? ¿qué les dirías? compren la bicicleta comprenla empiecen a movilizarse también ejercer como su derecho en la acción no solamente como en las ideas empezar a utilizar y utilizar de formas distintas la ciudad caminémosla utilicemos el transporte veamos las deficiencias que tiene el transporte público y empezamos a exigir una mejor movilidad y un mejor derecho de la ciudad y más activos expresar realmente pues la verdad es que si tú decides comprar tu bicicleta ya es una consigna política de qué ciudad quiero qué ciudad imagino entonces esta ciudad pues atrevernos a imaginar a soñar en una ciudad mejor nadie puede negar que la calidad de vida en Sanada se ha deteriorado en los últimos años tenemos escenarios que incluso son muy lamentables de violencia etcétera y pues salir a caminarla es una consigna política incluso yo encenadense salgo porque quiero la ciudad que puedo disfrutar caminando andar en bicicleta principalmente a mí lo más lamentable es cómo están creciendo nuestros hijos ahora en esta realidad donde muchos tenemos miedo que nuestros hijos algo por jugar en las calles lo que antes era muy común muchos de nuestra generación yo crecí jugando en las calles claro y entonces sí la recomendación con nosotros como colectivos sí es compren su bicicleta y también participen en los eventos que nosotros promovemos todos los primeros jueves de cada mes hacemos unas rutas de rodadas unas rodadas aquí por Ensenada se mueve los invitamos a todas y a todos que participen ahí y a lo mejor puede ser algo experimental para que vayamos viviendo y conviviendo se genera algo muy bello la rodada sí pues todo el primer jueves de cada mes del parque de la obrera salimos a rodar por el centro de la ciudad y lo hacemos también muchos de los que asisten a nuestra rodada pues van experimentando esta idea de cómo circulo en la calle porque de ahí enseñamos también las señales del ciclista cómo debería circular una piscina en la calle etcétera consejos para cómo sobrevivir a pesar de nuestras calles digamos al pedaleón pero también este mensaje y otra vez este mensaje político salir a rodar pues este mensaje a las autoridades estamos ahí los ciudadanos que pues no somos no venimos pegados al carro que dejen de pensar en esta movilidad solamente pensar y en eso pues también queremos retar a nuestras autoridades a que también se atrevan a caminar nuestras calles porque hay un un problema que nosotros o los activistas solemos ver cuando nos sentamos con tomadoras de decisiones pues como ellos se mueven en auto su discurso su experiencia de ciudad está a bordo del auto entonces obviamente las necesidades proyectadas que terminan decidiendo pues es en base a las necesidades de ellos como auto y cuando yo no digo esta foto clásica de político de me subo la bicicleta para que se tome la foto un sábado en campaña nada más para la foto no es algo recreativo no es algo para vamos a utilizarlo para como fin de semana algo recreativo realmente es una necesidad que existe entonces por ejemplo hacer tu vida cotidiana al transporte público caminando o andando en bici en cualquiera de esos tres te va a dar esa perspectiva para decir hay necesidades que estos usuarios tienen que prácticamente han pasado grises o oscuras todos estos últimos años cambiar nuestros paradigmas totalmente y a lo mejor si nos daremos cuenta como ciudadanos usuarios de vehículo que pues tienen una gran cantidad de ventajas al usar la bicicleta ya para concluir Mariana Espinosa dice Mariana Espinosa Estrada envía saludos hace unos minutos felicitaciones al equipo de Ensenada se mueve y a impulsar la multimodalidad a intermodalidad insertando la bicicleta necesario necesario analizar tramos intersecciones con mayores fatalidades a nivel municipal contamos con acceso a ello desde sociedad civil es una pregunta y leyendo varios comentarios no vamos a contar con mayor número de ciclistas si no contamos con infraestructura para ello que garantice seguridad más seguridad y reducción de velocidades al menos en vías primarias zonas escolares como comentas Robert nos escuchamos a la vuelta abrazos dice Mariana Espinosa un reto nosotros tratamos de hacer abordaje sistémico se le llama a este tema de la movilidad y por ejemplo hicimos una solicitud de transparencia para conocer las estadísticas de accidentes viales de la ciudad y lastimosamente ha sido bien difícil acceder a base de datos procesables ¿en serio? si la policía municipal los tiene hasta con en el mapa en el puntito donde fue un accidente si tú los has visto eso sí llegó a ver en años pasados recientemente no pero pero que te los faciliten ajá vamos a pedirle ya a seguridad pública porque bueno la experiencia fue que obtuvimos una base de datos pero no la ubicación no se pueden procesar improcesable de seis años eso nos habla de esta estadística que tenemos siete mil ocho mil accidentes al año en la encenada es muchísimo pero necesitamos esa fineza para poder decir ah mira en estos cruces es donde está ocurriendo sí claro y incluso también hay un tema de cómo se procesan los propios accidentes y hay un ejercicio muy sistemático a veces de culpabilizar al usuario de vulnerabilidad ah es que él se atravesó etcétera y pues ahí va este discurso de que el auto domina aún así en las desventajosas condiciones en que se da una colisión peatón persona ciclista vehículo entonces pues la respuesta para Mariana es esa hasta ahorita no hemos logrado obtener esa calidad de información que quisiéramos para poder hacer propuestas de la ciudadanía ¿de dónde nos habla Mariana? no sé si está aquí en Ensenada no sé dónde ande Mariana y bueno también un comentario de Guimel Muñoz ayer con el cierre de la reforma se vio muy claro que el tráfico ya es real en Ensenada todos los vehículos particulares y los ciclistas que íbamos nos dio gusto usar la ciclovía aunque no tenga vinculación con el resto de la ciudad saludos y saquen las bicis y bueno pues con eso quizá con esa frase de saquen las bicis nos podemos despedir de esta charla les agradecemos mucho a los integrantes de Ensenada se mueve ya vieron la invitación ahí los jueves ¿qué día? primer jueves de cada mes 7.30 pm en el parque en el parque de la obrera muy bien ahí está la invitación para quienes quieran empezar quizá a explorar esta alternativa que es una alternativa muy buena que es una alternativa que ya hemos en ocasiones pasadas platicado con ustedes de que tiene muchas ventajas en todos los sentidos que ya comentamos pero que también implica mucho esfuerzo de que la ciudadanía se apropie justamente de utilizar la bicicleta de ser más peatones y del que la ciudad vaya cambiando y tenga esa transición hacia el uso balanceado de los medios de transporte y como último mensaje quisiera destacar hacia los conductores tú vas a seguir siendo conductor y no pasa nada hay que quitarnos esta idea de si alguien se cruza en nuestro camino hay que agredirlo y ese es el peligro algo tan sencillo frenamos y rebasemos el rebaso no hay por qué ponernos en esta violencia vial no hay que seguir alimentando esta violencia vayas en auto vayas en bicicleta todos llevamos una necesidad de traslado y pues está algo tan sencillo como oye paso por el lado ese tema trae trasfondo a extra por ahí hay otro problema social que quizá podemos abordar en otra charla con alguna psicóloga o unos sociólogos relacionado con el tema de la agresividad en los conductores esta furia al volante yo creo que la furia al volante pues es que es lo mismo que dices se le llama furia al volante yo creo que sobre todo hay que vaya se me hace hasta como de sentido común perdón tú traes un vehículo que pesa dos, tres tonaladas y tú puedes provocar la muerte o un accidente vaya desde ese sentido común por el derecho de la vida del otro ser humano pues no es muy simple ni siquiera hay que solicitarlo pues es algo muy simple claro pues no se compara a la fuerza de un vehículo es como también un automóvil contra un tractocamión no hay manera preservar la vida ante todo así es muchísimas gracias chicos esperemos que más adelante podamos tener otra charla ya con avances que existan más concretos por parte de las autoridades locales y ver cómo va esa interacción que mencionas de las pláticas en el IMIP si va a concretarse algo en el tema de movilidad para la ciudad de Ensenada que finalmente es lo que lo que esperamos que mejoren la movilidad que no haya tanto tráfico que busquemos otras alternativas con eso nos pedimos gracias a las personas que nos acompañaron y la charla estará aquí disponible en la página de Facebook si desean volverla a ver si se acaban de conectar pueden retomarla y compartirla si así lo desean muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bye gracias 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 gracias